¡Ey! ¡Muy buenas noches a todos mis señores! Estamos en un nuevo video de Terraria Hoy, mitad de semana en el cual Va a haber esta semanita Dos videos de Terraria ¡Sí, sí, sí! Dos videos de Terraria, como lo escucharon Angera y cualquier cosa Vamos a hacer ahora sí Bueno, es que vamos a grabar dos videos más Para avanzar más rápido Porque tenemos que hacer cosas Exactitas, exactitas Para poder hacer otras cosas exactitas Exactitas Lo nuevo Y para, pues claro Para tenerla Ajá Para tenerlas ya Lo nuevo es que ya tengo el fusil de asalto El fusil de asalto, ¿quién te lo suelta? Pues el muroso de carne O el muro de carne Tienen que ir y farmearlo Y matarlo, y matarlo, y matarlo Lo conveniente Y lo nuevo que hay en Terraria Que no me había dado cuenta Primero vamos a ir a buscar para hacer un 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 nuevo Un nuevo yunque Que es el de Mitril Si no me equivoco No, Mitril no, pendejo Mitril es en otra parte El oricalchio Creo que es el oricalchio Si no me equivoco, sí Déjame ver bien No, pues aquí no aparece Perro Dímelo puto Dímelo perro ¡Eh! Pinche puto No, no aparece en mi Pero sí necesitamos materiales Para poder hacer un nuevo Un nuevo yunque para hacer Nuevas cosas Bueno, nuevos crafteos Con armaduras Y todo el Pedo Miren nada más Quién está aquí Y miren nada más El cofre falso Nada más que el cofre falso Está aquí Lo bueno que A la daga Puta madre Yo no quiero la daga Pero sí Sigue el bug Sigue el bug Pues sí Sigue el pinche bug Es lo único que ha seguido siempre Déjame subir el puto volumen El puto Ay, güey El brillo Pero sí va a haber dos Dos En esta semana va a haber dos capítulos Por eso de avanzar Primero vamos a hacer el yunque Todas las cosas Y andar Y ir a buscar Lo que viene siendo Lo que Necesitamos nada más Y nada menos que Yo casi ya no me meto por aquí Porque aquí aparecen Estas putas mamás Y Valemos madre No, lo que necesitamos Es hacer el yunque Junto con otras cositas Para poder hacer Nuevas Nuevos crafteos Y Pues Cabrón Cabrón Necesitamos No sé si es No sé cuál de los dos minerales Ocupamos Palladium o El Ay, puta madre Putas telarañas De mierda, güey Güey Lárgate a la verga No mami Ya vamos a empezar Con sus mamaditas Vámonos 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 A ver Sí, ya se está trabando más Este Pinche juego Bueno Noticias nuevas De Terraria Sí Sí, sí hay muchas nuevas noticias Y la noticia más reciente Es de que Se la van a llevar Sanguinaria Naranja What the fuck Ah, tinte La nueva La nueva La nueva nueva Es de que Terraria La actualización De la que estamos esperando La 1.3 No va a salir Hasta Eh, finales del año Sí Estaba viendo un video De un youtuber Que no sé por qué Estoy suscrito a él Pero pues casi no Ya no me acuerdo Por qué estoy Pero Vio Y comentó Porque el de la 1.3 En ¿Cómo se llama esta cosa? En En Pues En ¡Oh! En consola Ya está En desarrollo Ya Ya está en pre-alpha Así que ya van a sacar Y van a sacar Los discos físicos Y todo el pedo No sé si sea Nomás por compra Por compra de La Sony No, Sony Store Tú pendejo No me acuerdo ¿Cómo se llama esa tiendita de 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 Sony Y la de Microsoft Que es Xbox Live Van a sacar Sí, van a sacar La 1.3 primero ahí Está muy claro Lo comentamos Que iban a sacar Primero Ya pasaba que iba a salir Primero la de Android Pero ni madres Que iba a salir Paps Ni madres Pero no En el video Que les comento Que les digo Dice que Pues No va a salir La 1.3 Hasta finales del año Le preguntó Un mismo De los seguidores De Terraria Si se van a Twitter O si tienen Twitter Le dan Le dan like A la página De De Terraria Nomás es Terraria Relóquico Algo así Le dan Y les va a aparecer Toda la información De la 1.3 Luego Con los Juntos Con los otros Cabrones De la Ya no creo Cómo se llaman Ya no Acabo de llamar Tío Ay ya no Creo Cómo se llaman Los otros Piper Wars Piper Wars Si pero no mames Primero la 1.3 En Consola Y después No la van a lanzar A nosotros Hasta Fin del año Se pone Que iba a salir Para mitades del año Que sea Junio y Julio Ay El mago El mago El mago Aquí está Ya tenemos al mago Otro NPC Menos De puta casualidad Nos los topamos En la netra En la netra No Me Entristecen Y no me Entristecen En corazón Perra Ni nada Por el simple hecho De que si se tarda más Es significado De que Es que van a ser Una pinche versión Muy chingona No van a ser Cualquier mierda De versión Porque ya saben Que aquí Está mal optimizado Y todo el pedo Y con que se tarde más Pero saquen Una pinche versión Bien chingona La neta Sería lo mejor Para nosotros Porque lo que Andamos Los que ya son Veteranos De este juego Es lo que Hemos buscado Durante mucho tiempo Y la neta Es enfadoso De que no salga Y que pinches mal Las actualizaciones Y tu mamá Entanga Puras mamás Así Pero por fin A ver Vamos a ver Si es de oricalchio O de palladium Lo que necesitamos hacer De oricalchio Un nuevo yunque Oricalchio Eso nos va a servir Para hacer una nueva armadura Que es la mejor Antes de Antes Bueno En si es la mejor Antes de todo Ahí está Vamos a dejar Todos los minerales En los minerales Si Ya tenemos Una nueva armadura Que nos va a funcionar Bien Para que no nos mate El puto de arriba O sea El cabroncito Que protege La zona De allá arriba O sea La de allá Allá arriba Que o sea El pinche dragoncito No nos mate Tan fácil Tenemos estas Junto con esta Que nos pueden servir La guadaña Es muy muy bueno Todavía tenemos Que ir a Diferentes zonas Para conseguir Nada más Y buscar Buscar Nada más Es que tengo Si la libro Vamos a agarrar Si Estuviera farmeando Anda mintitita Anda mantitita Oh Ah pues Tengo que hacer Los lingotes Fuck Ni madres Wey Ni madres Tengo que hacer Otro horno No me acordaba Fuck Wey Fuck Ah si puedo hacer Otro horno Ah la perga Con 30 de esta De la mantitita Se hace este El horno Pero bueno Ya tenemos El nuevo horno Menos mal Ahoricar que no Yo quiero Lingotes de mantititita Son un verguero Voy a hacer Nomás no meten A la verga Que nomás Pude hacer A la perga Ahora misilenios Si vieron el corte ese De nuevo Verdad Ay otra vez Con este puto celular De mierda No se si es por La ram O no se si Que si exactamente Que es lo que falla No se si es La actualización Es culeras Que han mandado A este grabador Pero bueno A recapitular Todo lo que quedó Pendiente Cuando estaba ahí Terminé Haciendo Esta Toda la Toda la armadura De andamantita Ya la hice toda Ya vieron todo esto Junte Almas de vuelo Almas de luz Y nada más No junte tantas cosas Ahorita vamos a ver Como pueden conseguir Toda esta mierda Sin necesidad Antes 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 De eso Vamos a hacer Una Vamos a hacer Una Poción especial Que creo que si Tengo para hacer Creo Porque ya ven que Si le se les ocurre Tirar toda la mierda Que tiene encima Y valer verga Así de fácil Valer verga Como siempre Vamos a ocupar esto Vamos a la zona Para hacer Nuestras pociones A ver Si Pociones de batalla Para que salgan Más cabrones Y me maten A la perga Compa Si yo creo que me maten A la perga Compa Pero si Puras mamadas La neta Me está cagando mucho Esta cosa De que de la nada Falle Solo se agarabó 10 Si no mames Es que no mames Que no tengo almas Ya tengo esto Ay Dios Dios mío Ay wey Que me estoy ahogando A la perga Wey Mejor ya me muera La perga Y así ya wey Pero si Ya Si encontramos Zona Zona esta De ¿Cómo se llama? La zona esta De Uy La El Bioma Del Del bendito Si lo encontramos Si hay Que bueno Lo bueno Es que si hay wey No tarde mucho Encontrado Si no es que está Al lado De donde está La de Donde está Donde está Al lado De la otra De Carmes Si Esta es la de Carmes Y bueno De los saludos Se los Los saludo Los mando para El siguiente capítulo Que se me olvida Se me olvida Perdones Perdones Ustedes Solerinos Que para el siguiente Capítulo Si les saludo A todos los que Que quedó pendiente El viernes Ok No todos los del miércoles Sino los del viernes Ok Porque ya ven Ya ven Con mi pinche Sólo te cuidita Estoy teniendo De nuevo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El cabrón Ese es el rojito Es uno Es uno de los Dragones Que te sueltan Las almas De vuelo Pero este Cabrón En particular Tiene más vida Y daña más El cabrón Así por sus huevos Daña más Wey Si Ve el puto daño Que me hace Lo estúpido Wey Más este wey Que no me protege Y más Las putas mamadas Wey De estos pinches Arpias culeras Wey No te mueras Por favor No te mueras Ay wey Lo bueno que lo matamos Almas de vuelo Y aparece Luego Luego El otro Es que Tengo que tener Una puta suerte De perro Para que me salga Estas putas cosas Es que neta Ya me estoy hartando De mi puta suerte De mierda Wey Neta ya me estoy hartando Vean 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 Es que puta suerte De mierda Vean Y luego Las arpias De putas Castrosos De mierda Wey Dios mío Gui 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 Guiverno Guiverno Que onda Gui Agüevo Ahora si Que los hayan matado Conseguimos algo Super chingón Ya tenemos las 20 Que necesitamos Ya tenemos 25 Para hacerlas No mames El cráneo mecánico No me acordaba Que algunos monstruos Te dejan Los invocaciones De los jefes Así que Ya tenemos Uno Nos faltan Dos putas invocaciones Que Me tienen que aparecer Si es que no se traba Esta perra putada Aquí está Gusano mecánico Y los fucking Gem Ah no Los gemelos no están No pues no sal No se donde están Wey Se me perdieron Wey Pero si necesitamos ir a buscar Muchas cosas Para que vean Que yo digo la verdad Para que vean Porque ya casi casi se acaba El pinche capítulo Todo puteado Gracias a las Putas mamadas De las No se No es que no mames Wey Como pude volver a fallar Es que de la nada Se empieza a ver Todo pixeleado Todo culero Se empieza a juntar Imagen con imagen FPS con FPS Es como si los FPS Se volvieran locos Y todos pendejos Como siempre Wey Pero bueno Pinche suerte De Siler Wey Lo que único que quiero Es ya las putas alas Wey Quiero farmear las pinches alas Para tener un chingo de alas Y matar a las putas alas Creo que Creo que las voy a multiplicar Las almas Y hacer las alas A la verga Porque neta Ya andar nada más Así como Pendejo Y dañándose Por cada puta caída Como ahorita Que casi Casi Nos andábamos Matando Quiero ya Dejarme de Pendejadas Wey Perdón por tanta pinche grosería Es que me desespera A veces con las mamás Que me pasan La neta Esto es Increíble Increíble Increíblísimo No mames Que me Ay Dios mío Por eso ya quiero Un nuevo celular Ya un año Casi Ya wey Es que ya Ya hay que emigrar A algo mejor Algo nuevo Una Xperia ¿No? O ya El Samsung Galaxy S7 Así lo encontramos Despuésito De esto Lo encontramos Esta partecita Súper apete Pobreca ¿No? Chingoncísima Tardé en encontrarla Pero pues aquí Vamos a terminar Farmeando Todo lo de Todo lo que Vienen siendo Las almas De Las almas De luz Que son las que Ocupamos ¿Sí? Que perro Wey Era chingón Estos weyes Te dan El Ay wey Algo contra silencio Creo No 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 sé Sí 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 Creo que es Algo contra silencio Te dan Estos pinches Hadas Duendecillos Duendecillos Además te dan El polvo De ¿Polvo de qué? Sí Antisilencio Eso me recuerda Mucho a Final Fantasy ¿Eh? Con eso de que Pues tiene el mismo Puto logo De que no puedes Creo que no puedes Aventar magia Si no me equivoco ¿Quién acaba de llegar? ¿Quién verga Se acaba de llegar El ambulante? Otra vez tú cabrón Otra vez Ahorita vamos a ver Quién nos vende A ver si Nos vende lo que necesitamos Wey Sí Ya con esto Pinche frame Me voy a hacer unas alas Por fin Creo que en este capítulo Ya vamos a tener alas Wey Aún así que se van bien De putas Ya vamos a tener alas Alas putas Zapete Póricas Aunque vamos a Tenemos que Ay Dios mío Me caga cuando Hace este Pinche juego Me caga Cuando tienes que Empezar a cargar Las cosas Estas bolas De espectro Creo que la vamos A terminar Siendo Y las del RT Las de Super rayo Vamos Aparezcan más Yo quiero más No 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 se acerquen Tanto por favor Ahorita no joven No se acerquen Tanto Que no tengo Tanta puta Pinche vida Que nomás estoy Farmando de Tres en tres ¿O qué? Sí De tres en tres O menos Polvo Me dieron una Por favor La buena que De la cancioncita Se escucha chido Eso sí No se los niego La canción Se escucha chido Ah También me meten Ese de buff No me jodas Que también Este puto De mierda Que te ponen Más lentos Que la polla De tu jefa La polla De tu jefa Yo no sé Que verga No 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 Tú no vengas Tú no se te ocurra Venir No se te ocurra Venir Hijo de tu pinche madre Que daño Es un verguerísimo Aquí no sé Si está la montura De este cabrón Vámonos No sé si está La montura Del Ay wey Del Unicornio Y como ¿Por qué suena La de selva? ¿Por qué verga Suena La musiquita De la selva? Ah Es que no mames No Yo tengo Una puta suerte Para que se me Buggee los juegos Tengo Una pinche Maldita suerte A la vera Contigo Güey Lo que me caga Que no puedo avanzar A veces Neta Si Si se juntaran Conmigo No mames Tuvieran una Puta suerte De mierda Que no les gustaría Tener nunca En su puta vida Ni a mi wey A mi me gusta Mi pinche suerte Vámonos No bueno Que Si sirve Mucho Esta poción Aunque suene La puta Cancioncita De la selva Inexplicablemente Aparece Y no sé Por qué Necesito Otra puta arma También Necesito Más Balas 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 Unas De mamadas Ya Ya Por qué Verga suena La de selva No entiendo Aquí no hay selva Al menos De que esté Escondida Esta selva Apenas Me farmean Un alma De luz Apenitas Apenitas La segunda Que diga Un total En la segunda Qué puta Qué puta Mierda De juego No se crean Es una chingonería De juego Este pinche Juego De chingonería Lo amo Terraria Amo Los creadores De Terraria De logic Te amo Cabrón Nomás Pónganme Un juego Una actualización Con más rendimiento Rendimiento El señor Así ha sido Productivo Ya conseguimos Alas Ya conseguimos Las Almas De vuelo Que es lo que Ocupábamos Que hacen Nunca les había Les había grabado Eso de las Almas De vuelo Cómo Farmearlas Cómo Conseguirlas Nunca Nunca Según yo Lo que me acuerde Dónde tengo que hacerlas Estas Son 100 Son 100 Qué bueno que tengo aquí Si no Me hubiera partido La puta madre Que te parió La puta Güey Güey Jueguito De mierda Reacciona Por favor Reacciona Perro Dímelo puto Dímelo perro Déjame quitar Déjame poner esto Hasta acá Y tirar A la mierda A la basura Esta pinche Mierda Y equiparme esto Gracias Ya tengo alas Sí Vamos a combinar Estas cosas A ver Qué te pasa Güey Por qué Por qué Se equipó Por qué What the fuck Ya las tengo Pero por qué No me aparecen Las Las de Rayo Creo que voy a necesitar Algo A ver A ver Tú quítate la verga A ver A ver A ver A ver A ver Sí Listo La tobillera Listo La tobillera Que todavía No la tengo A ir a la selva A ir A la selva Por la tobillera Sin la tobillera No se puede hacer Nada por el momento Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho Porque si ya Con las putas Madras que me suceden La neta Ya Aquí que hay que acabar Este pinche capítulo De Terraria Ay wey Ay dios mio Neta Que me estoy sorprendiendo Más de mi suerte Creo que Me voy a hacer una limpia Con un especialista Pero lo bueno Que ya tenemos alas Ya ahora si Ya no Ya el daño de caída Ser Ya Ya no tengo daño de caída Ya puedo volar Puedo volar Si Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho el video Que les daría Que lo compartas Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós Subtitulado 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 Subtitulado